Mis platos todos encantan, por solo aceite de sabor, el secreto es mi aderezo y con sabor... Y estamos en la sección que más disfrutan todas las amas de casa, señora mía. Aquí está Aceite Capri que realza tu sazón. Este fin de semana estuvieron disfrutando de sus premios, sus sorteos y de Aceite Capri en el mercado de Lambayeque. Usted ahora se puede informar de lo que estuvo sucediendo por allá. Vive el nuevo Capri, insuperable para realzar su sazón. Capri. Capri. ¡Gracias Capri! ¡Gracias Capri! ¡Gracias Capri realza mi sazón y mi marido me quiere más! ¡Gracias Capri realza mi sazón norteña! ¡Gracias Capri realza mi sazón! ¡Gracias Capri realza mi sazón norteña! ¡Gracias Capri realza mi sazón! 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 ¡Gracias Capri realza mi sazón norteño! 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 ¡Gracias Capri realza mi sazón! ¡Gracias Capri realza mi sazón norteño! ¡Gracias Capri realza mi sazón norteño! ¡Gracias Capri re글 realza mi sazón norteño West Virginia piece happy realza mi sazón de Capri realza me sazón de Capri realza Dafne mountain fна! En la primera ocasión ganó la señora Erika. ¡Gracias Capri world! La segunda vez con el arroz con pollo la señora Sandra se llevó su set de hoyas. Hoy los cuchillos veremos quien se los gana, el jurado, el exigente, es mi amigo Abu que ya esta en la cocina, váyanse para allá, que él las va a recibir! ¡Listos vemos! ¡Vamos! ¡Pónganle ganas! ¡Continuamos con Capri que realza tu sazón! Mis platos todos te encantan, por solo aceite y sabor. El secreto es mi aderezo y con Capri está mejor. Muchas gracias, bella damisela, por el pase. Yo aquí ya estoy con Lida, que es la primera en enterarse en qué consiste el reto. Aparentemente, Lida, hacer un aderezo es súper sencillo, ¿no? Utilizando ajo, cebolla y algún otro ingrediente que tú quieras, sal, pimienta o un poco de color. Eso lo vas a decir finalmente tú. Pero, ¿sabes qué? Te voy a hacer recordar algo. Que detrás de un buen plato hay un buen aderezo y detrás de un buen aderezo hay una buena experta de la sazón Capri. Así que eso depende única y exclusivamente de ti. Hoy, mi querida Lida, vas a hacer el aderezo. Entonces, el reto de hoy es buscando el aderezo perfecto. Pero, hay un detalle que, ¿sabes qué? ¿Cuál será? Te voy a esconder una manito y solamente me vas a cocinar con aquella. ¡Ah, caramba! ¿Sí? Entonces, una buena experta de la sazón no se hace bolas en la cocina. Así que, con una sola mano, vamos a ver con qué nos sorprendas. Así que, muy buena suerte. Te dejo. Gracias. Gracias. ¿Cómo vas, Lida? ¿Qué tal? ¿Dónde está esa manito? Acá está, atrás, finalizando ya mi aderezo. ¿Difícil? No. Nada difícil. Nada difícil. Para una experta, nada es difícil cuando se cocina con carna. Por supuesto. Por supuesto. ¿Te das cuenta? Mira, como sí. ¿Cómo Capri te ayuda a que la cebolla, el ajito, boten todo ese juguito y como que se haga una pastita? Claro. Pues eso te ayuda, Capri. Y es tu mejor aliado para la cocina. Así que, se ve buenísimo. Ese aroma, esa textura que va teniendo ese aderezo, eso lo debes a Capri. Por supuesto. Por supuesto. Aquí sí te dejo trabajando y ya vengo. Mano atrás. Y ahora sí ya estoy con Sandrita Cortagana, mi segunda experta de la sazón Capri. Y para repetirte el reto, como le dije anterior a Lida, hacer un aderezo aparentemente sencillo. Pero no si se utiliza una sola mano. Así que el reto de hoy es hacer aderezo con una sola mano. Así que, muy buena suerte. Bien. Y te dejo mano atrás y a trabajar tu aderezo. Ya. ¿Cómo estás, Sandrita? ¿Cómo te va? Bien. ¿Fue difícil trabajar a una sola mano? No difícil, sino un poquito... Complicado. Complicado, ¿no? Pero no hay nada difícil. Pero para un experto en nada es complicado cuando se cocina, cuando se trabaja con aceite de Capri. Así que... Claro. Algo sencillo. Algo sencillo. ¿Has utilizado tu aderezo? Es un poco grande, ¿ah? Sí. ¿No? No se puede más pequeñito. Bueno, pues bueno. Entonces, ya tengo acá listo para que... Ya está. El corpore es tu aderezo. ¿Listo? Y yo te voy ayudando a limpiar un poco tu mesa. ¿Listo, Sandrita? Ya está. Ya está. ¿Cuál es tu aderezo? Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Muy bien. No voto nada. No voto nada. Sí, lo necesario. Lo necesario. Ahí está. Con su empujadita. ¿Listo? Acá hay otro aderezo y este es de mi segunda participante. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muy bien. Que gane la mejor. El secreto es mi aderezo. ¿Cómo estás, mi queridísima Ruth? Ay, Agustincito. Viniendo nuevamente a participar y a ver si ahora... A demostrar que eres una experta. Eres la experta aquí que más se ríe. Les tengo que confesar que es la que más se ríe. La que más disfruta de esta competencia. Así que, bueno, me alegra muchísimo que la pases súper bien y que la estás disfrutando y que vivas esta experiencia, este reality como se debe. Muchas gracias, Agustín. Por supuesto, con tu mejor aliado, Capri. Así es. Así ya sabes cuál es el reto. Cocinar un aderezo con una sola mano. Vamos a poner todas las ganas. A ver. Abre tu manito para atrás. Una sola mano y muy buena suerte. Gracias. Gracias. Ay, ay, ay. El olor me trajo. Mira, me va indicando que tu aderecito ya está botando punto. No como Capri, vuelvo a repetir. Les ayuda a que sus aderezos, la cebolla, el ajito, boten todo su juguito, pues si los aromas salgan sin quemarse, lo mejor de todo. Así que ya saben, su mejor aliado para la cocina es Capri. ¿Y tú cómo vas? Ya, Agustín. Ya está en su color. Con su juguito. Está doradito como Johnny Pacheco. Así es. Después de un día de playita. Mira, mira eso. Este aderecito está, como tú bien lo has dicho, bronceadito. Ahí fue la playita. Claro. Es que tú lo has hecho para que haga juego con el chef. Claro, para que atone, mi amor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, ¿te parece si lo echamos acá o vamos a limpiar eso un poquito? A ver. Listo. Ay, ay, ay. Se ríe. Sí, quien a sola se ríe de sus maldades se acuerda. Exacto, exacto, exacto. Ah, eso no se la sabía. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, muéstralo. Ahí está. Muestra el detalle. Eso, ya toda una experta, ¿no? Ahí está. Listo. Listo. Ahí está, mi querido Agustín. Buen color, buen aroma. Y buena suerte. Gracias. Y ya, ahora sí, ya estoy con Erika Chaufa, que nos va a hacer un aderezo que juntos parecemos como que un tablero de ajedrez, ¿no? Negro, blanco, una cosa así. No importa. No importa. Lo importante es que hoy vas a hacer un riquísimo aderezo gracias a Capri, que realza tu sazón. Entonces, como ya sabrás, el aderezo vamos a buscar el aderezo perfecto y a trabajar con una sola mano y buena suerte, aunque con Capri no se la necesita, ¿verdad? Así es. No se necesita. Así que, a trabajar. Mi queridísima Erika Chaufa, ¿cómo va tu aderezo? Muy bien. ¿Preparado con una sola mano? Así es, mira Agustín. Está doradito. Doradito, ha soltado su juguito, o sea, todo bien riquito. Muy rico, tú sabes, todo. Ay, ay, ay. Gracias a Capri. A Capri, por supuesto, el mejor aliado para la cocina. Así que, ya lo saben ustedes también, utilicen Capri, que es el mejor aliado para su cocina, para los aderezos, para que sean jugositos, no se peguen brillositos. Capri es tu mejor aliado para hacer una buena cocina. Así es. ¿Sí o no, Erika Chaufa? Así es. ¿Tú qué dices? Sí, así es. Ahora sí, vamos, lo vaciamos y, como sabrás, yo voy a determinar quién ha hecho el mejor aderezo, ¿no? Porque tiene que tener, pues, color, no tiene que haberse quemado ni pegado, ¿verdad? Así es. Una textura pastosita, jugosito además y, por supuesto, con Capri. Con Capri. Entonces, vamos a ver, vamos a ver el resultado. Me quedo solo, ¿qué te parece? Ahí está bien. Para analizarlo, para pensarlo, quién ha ganado en esta oportunidad. Ahora sí, ya tengo el resultado. De verdad que, aparentemente, hacer un aderezo es cosa sencilla, pero no lo es así. Pero si tienen aliado Capri, esto va a ser mucho más fácil a que esos aderezos puedan realzar tu sazón, porque solo Capri lo hace. Entonces, ahora sí, yo ya tengo a quienes han ganado, a la ganadora del día de hoy. Así que invito a las cuatro expertas de la sazón Capri para darles el resultado. ¿Qué tal? Pasé por acá, Erika Chaufa, Sandrita, Lida y Ruth. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Les pareció fácil, difícil? ¿Ah? Sí, está ahí. ¿Cuál es la parte más difícil? ¿Cocinar con una mano? Cocinar con una mano. Pero una experta, para una experta, todo es posible. Y más aún, sí existe Capri, que es tu aliado. Así que, yo ya tengo el ganador. Repito, aquí ha intervenido mucho el cuerpo del aderezo, el sabor, además. Ustedes saben que si tenemos un aderezo con mucho ajo, pues este aderezo va a amargar. Si tengo un aderezo con mucha cebolla, pues esta va a ser dulce. Entonces, necesitamos ese equilibrio que solo ustedes han podido lograr junto con Capri. Y para mí, el mejor aderezo. A pesar de que tuvo de repente un poquito de color, porque me hubiese gustado trabajar un aderezo un poquito más suave. Pero al momento de probar, era un aderezo perfecto que le iba a dar a cualquiera de mis comidas un equilibrio en sus preparaciones. Para mí, para mí es el aderezo número uno. Así que, no sé, ¿cuál fue el aderezo? Tío. Tuyo. Ajá. Acá está muy bien este aderecito. Ha trabajado. A pesar de que tuvo un poco de color, pero me gustó bastante la forma y el sabor, sobre todo, que tiene el aderezo. Así que, felicitaciones. Acá está. Ahí, ahí, ahí. Se ganó. Ajá. Este. Acá está, Sandrita. Mira, te has ganado este hermoso juego de cuchillos. Te felicito, Sandrita, de verdad. Para que los puedas utilizar, son seis cuchillos Tramontina, que va a ser también más rápida tu cocina, con un super filo increíble. Y yo los dejo a ustedes con Yasbel, que tiene un anuncio muy importante que decirles. Nos vemos. Adelante, Yasbel. Mis platos todos encantan, por solo chiste sabor. El secreto es mi. Señora mía, ama de casa, reina del hogar. Felicidades para la ganadora. Nuevamente, en este encuentro, miren qué difícil saber decidir para Agu cuál era el mejor aderezo. Pero ahí está la premiada. Yo a usted le exhorto a que siga participando en esta segunda oportunidad que le brinda Aceite Capri. Qué real es a tu sazón. La semana pasada se llevaron una cocina cromada de 24 pulgadas a casa. También ese canastón lleno de víveres repletitos. Gracias, Aceite Capri. Usted también puede resultar ganadora. ¿Cómo? Muy fácil. Solo tiene que traernos las etiquetas de Capri. Estas. De un litro o de medio litro. Detrás pone sus datos, su nombre, sus apellidos y el platito. Ese, la receta, el C3 disco que mejor le salga. Así puede participar con nosotros. Las etiquetas las deberá depositar aquí en un ánfora que tenemos a la puerta del canal. Estamos situados al lado del parque infantil en América Televisión. Usted también puede ganar con Capri su cocina añorada, su canastón valorizado en mil soles. Entonces participe que a más etiquetas, pues más posibilidades de ganar tiene usted con Aceite Capri que realza tu sazón. Ahora nos vamos a una pausa y continuamos en 3Gente. Capri en mi aderezo se realza mi sazón. Señito, pruebe el nuevo Capri. Insuperable para realzar su sazón. Capri.